Las escuelas, a veces que hablabas de los adolescentes, la escuela es una oportunidad única a veces para un alumno. En esto que decía que por ahí en los grandes centros urbanos los alumnos tienen muchas posibilidades, algunos muchos más recursos para actividades recreativas o para acceder a la educación. Y en estos lugares pequeños a veces es más difícil. Entonces la escuela es su única oportunidad. A veces el docente es el único que le puede dar una mirada diferente, le puede mostrar un futuro distinto, se puede animar y arriesgar a hacer otra cosa y nosotros trabajamos sobre esto. También educando y formando ciudadanos. Siempre estamos convencidos en que cuando se accede a la educación, además de todos los conocimientos y de todos los vínculos pedagógicos que se dan, estamos formando un ciudadano. Se tiene que conocer para que en algún momento pueda él tomar sus propias decisiones. Y en eso también trabajamos y desde el actualizado hacemos ese aporte. En esta gestión privada de las escuelas tenemos una mirada que tenga que ver con los valores del Evangelio, que tenga que ver con los valores ciudadanos para ser los más comprometidos. Eso me decía Meli de la empatía. ¿Cuánto hoy se pone en juego estas situaciones? ¿Cuánto hoy tenemos que desarrollar eso? Ponernos en el lugar del otro para poder seguir, ¿no? Con esto quiero ir cerrando, pero para mí es fundamental y no quiero dejar de agradecer a las personas que han colaborado muchísimo para que podamos trabajar acá. Como decía Meli, el recurso humano, o sea, la planta de profesores, que desafiaron todo el tema de la conectividad para poder dar clase. Los alumnos también, porque tenemos alumnos que están de zonas rurales, donde la conectividad a veces es más difícil. Un profesor que se puso al hombro todo lo que tenía que ver con estas tareas de mantenimiento, el Ilicio, el Daniel del Barco, que lo quiero nombrar porque él ha venido también todos los días y ha ayudado muchísimo. La gente que le hemos pedido que pudiera venir a trabajar, que nos pudiera ayudar, que nos pasara presupuestos más acotados. Yo quiero agradecer inmensamente gente que ha donado cosas para la apertura de la escuela, desde cosas muy simples, como el material de seguridad, alcohol en gel, los guanches, barbijos. Juan Pablo, que está muy atento a la realidad de la escuela, muy cercano. Para nosotros, cuando la gente de la política está cerca de la gente, del ciudadano, para nosotros es valioso. Eso es una política, es hacer posibles las cosas. Entonces, bienvenido sea. Y nosotros también, desde la comuna, hacemos un pequeño aporte, no comparado con el senador, pero bueno, una suma de 30.000 pesos que va a acompañar para el arreglo de la residencia de Barón. Así que, bueno, como siempre, agradecerte, Leo, la presencia tuya, primordial y necesaria para nuestra localidad. Y bueno, y a seguir acompañando a la gente del Colegio Fontana, que es una herramienta necesaria. Y a eso apuntamos, perdón, a tratar de mejorar de a poquito la parte de edilicia, que es lo más necesario que hoy tenemos aquí en la institución. El año pasado pudimos completar este sueño, el techo, gracias a un aporte del Ministerio de Educación de 450.000 pesos. Así que fue una necesidad importantísima para la institución. Bueno, seguimos, vamos a seguir estudiando con Leo para mejorar de a poquito la institución. Así que, gracias.